Mi gente de Llegó la Hora, el pasado martes se llevó a cabo la conferencia de prensa con el lanzamiento oficial de la convocatoria de Miss Air Oaxaca Región Cuenca Papaloapan en un conocido café de nuestra ciudad por parte del coordinador de dicho concurso, Luis Mejía Velasco. Miss Air surgió en Asia como un nuevo concurso de belleza, totalmente diferente a los que en este tiempo se reconocían mundialmente. Dicho evento se viene celebrando año con año con un crecimiento exponencial de países que compiten por los títulos de Miss Air, Miss Fire, Miss Water, Miss Air, Tierra, Agua, Aire y Fuego. En la conferencia el coordinador del concurso de belleza me enseñó a detalle la chica ideal para representar a nuestro estado. Concurso de belleza que rápidamente se ha posicionado en uno de los mejores del mundo, gracias a que el compromiso social de sus participantes es tan grande como su belleza. Paul Marcel Models representa la franquicia de este certamen en México desde sus inicios y las representantes año con año tienen que llevar en alto el nombre de México. Mencionó los requisitos que deben detener las chicas para el casting regional. ¡Gracias! 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 Lo que hace diferente a Miss Air a comparación de otros concursos de belleza es que además de representar belleza en el escenario, también sus participantes demuestran el gran potencial que tienen al realizar proyectos para la preservación de la naturaleza en el mundo. Las chicas serán evaluadas en el estado de Oaxaca por personas en el ámbito de la belleza, recalcó el coordinador. Indicó que las chicas que estén radicando en Tuxepec y las que no estén radicando, que sean de eso y Altepec, Valle Nacional, en toda la cuenca del Papa Luapan, Veracruz, podrán inscribirse y cumplir sus sueños de ser reinas de belleza, reinas del estado y que Tuxepec pueda tener una corona estatal que tanto añoran en los certámenes de belleza. El año pasado tuvimos una representante de nuestra ciudad, Arely Herrera, Miss Air Papaloapan 2013, la cual se trajo la banda de Miss Simpatía y el tercer lugar en las bahías de Huatulco, ocupándolo el título de Miss Water, Miss Agua. Ella nos habla de lo que fue su participación e invita a las chicas a que se inscriban. Gracias. 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 Como ven mi gente de llego la hora, todas las chicas que tengan de 18 y 23 años, ser mexicana, nacida en Oaxaca o con 2 años de residencia, estatura mínima de 1.68 descalzos, solteras, sin hijos y no haber estado casada o en unión libre, belleza sobresaliente en rostro y cuerpo, disponibilidad de tiempo, buena moral, buenos principios y valores, conocimientos culturales y medio ambiente de su región y del estado de Oaxaca, estudios mínimos de bachillerato y conocimiento del idioma inglés, actitud y espíritu de servicio y por último no contar con contratos privados. Pueden mandar sus fotografías de cuerpo y cara al correo missair2014.papaluapan.gmail.com Más informes en Facebook, Miss Air Oaxaca y con el coordinador regional del Papaluapan, Luis Mejía Velasco. La convocatoria inició a partir del martes 11 de marzo y cerrará el día 24 de marzo del 2014. Tú eres parte de la tierra y Miss Air te está buscando. La convocatoria inició a partir del martes 11 de marzo y cerrará el día 24 de marzo.